Esta es una instrucción que tengo de fortalecer todo lo que tiene que ver en materia de salud. Primero, en todo lo que es la parte preventiva, que es lo que se viene trabajando, y en esto hay que hablar del agua potable, las cloacas, la vivienda, el trabajo que se ha generado. Y obviamente también la otra prevención vinculada a los procesos de inmunización. En esto hablamos de las vacunas. Y hoy Argentina cuenta con 19 vacunas, vacunas que son públicas, vacunas gratuitas y vacunas obligatorias. No hay países en el mundo que tengan esta cobertura de vacunación. Por eso es que la mostramos y lo decimos orgullosos. Argentina está a la vanguardia. Ahora, también hay que aclarar que de estas 19 vacunas, 13 fueron incorporadas por este proyecto político desde el año 2003 hasta la actualidad. Con lo cual, habla a las claras de una inversión sin antecedente en la historia sanitaria argentina en materia de salud, obviamente para cuidar a la totalidad de los argentinos. Nadie me va a contar lo que era la matanza. Yo fui secretario de salud en el año 2001, 2002, cuando el país quebraba. Y ver la matanza como está hoy, está prácticamente duplicando su capacidad de respuesta en cuanto a hospitales. Tres hospitales nuevos, más otro hospital que se está construyendo en La Ferrer. Cuatro hospitales nuevos. Uno ya en marcha y los próximos tres a ponerse en marcha paulatinamente el año que viene. Bueno, esto es un proceso inédito en la historia también del municipio de La Matanza. Con lo cual creo que estos son los proyectos que hay que continuar, que tienen un impacto positivo en lo que es la calidad de vida de la gente. Estamos generando una concatenación de hechos que terminan en el final de la última etapa para poder inaugurar los cuatro nuevos hospitales que se construyeron en La Matanza. Un hospital provincial, dos hospitales nacionales y un hospital municipal nuevos que van a hacer que La Matanza tenga el doble de camas de internación de los que tuvo durante 150 años de vida. O sea que en tres años hicimos más de lo que se hicieron en 150 años de vida en el municipio.